Compadre, ya no veo porque me están sudando los ojos y se me mete a... ¿Qué onda papi? Tenías que decir, aquí te tengo que encontrar y listo para apoyar a los tigres. Vamos a remontar. Pues fíjate lo que te digo. ¿Y cuándo te lo digo? ¿Y a qué vez te lo digo? 4-1, vamos a ganar. Cuéntame una de vacío. Ya lo dijo, compadre. Saludos. Igual, pues veremos con tu amor. O sea, sí, sí. Lo que diga mi Miami. Ahí está compadre, ahí está la raza, pues eso es el apoyo, ¿no? De pareja, que dice lo que diga mi pareja, pues yo también lo digo. Salsas del Primo, presentó.